La noche que yo quiero pasar un joven en tus ojos Afechando un momento a empezar mis destrozos Me he hecho un reto de esas fronteras de escudir Pero es un reto que me ha puesto lo que no voy a vivir Es el tema para nuestros niños Afechando un momento a empezar mis destrozos Me he hecho un reto de esas fronteras de escudir Pero es un reto que me ha puesto lo que no voy a vivir Pero es un reto que me ha puesto lo que no voy a vivir Pero es un reto que me ha puesto lo que no voy a vivir Es el tema para nuestros niños Afechando un momento a empezar mis destrozos Si lo que no voy a vivir Yo me he hecho un reto de esas fronteras de escudir Y yo lo que no voy a vivir Que no voy a vivir Pero es un reto que me ha puesto lo que no voy a vivir Yo me he hecho un reto que me había dado Lo que me he hecho un reto que me había dado ¡Gracias! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos!